A esta altura ya tenemos nuestro modelo caracterizado con todos sus supuestos. Todavía quedan varios detalles que obviamente hay que definir. Por ejemplo, ya dijimos que f de teta, mu de phi y sigma de phi son redes neuronales. Cada una de esas redes neuronales va a tener arquitecturas que pueden tener distintos tipos de capas, distintos tipos de cantidad de neuronas, de anchos, de profundidades. Y eso sigue la misma lógica, por supuesto, que en la definición de redes neuronales generales como, por ejemplo, para clasificación. Con algunos pequeños detalles que ya vamos a mencionar más adelante. Pero lo que queda todavía, el detalle importante, es cómo se optimiza esta red neuronal. Cómo se encuentran los parámetros. Típicamente, en una red neuronal, lo que partimos haciendo es definiendo un error. Por ejemplo, un error entre la clasificación predicha por mi red y la etiqueta objetivo, ya que queremos predecir. En este caso, este es un modelo no supervisado, así que no hay etiquetas, ya. Y lo que se usa es esta función de costo, que tal vez al principio es un poco difícil de tragar, pero vamos a ir pasito a pasito para que se entienda bien, ya. Que se conoce como la cota inferior de la evidencia, o del inglés, por su acrónimo, ELVO. Entonces, este ELVO, para todo nuestro dataset de n muestras, es lo que vamos a maximizar buscando theta y buscando phi, ya. Que son los parámetros de nuestras redes neuronales y de nuestras distribuciones, finalmente. Entonces, el ELVO, que es esta, yo use esta anotación de L cursiva, es esta función de costo que está aquí abajo, que tiene dos términos. Ya podemos hacer una primera partición y estudiar cada uno por separado, después vamos a ponerlos de vuelta todos juntos para entender qué es lo que se logra. Entonces, el primer término que yo subrayé aquí con verde, ya, se fijan, es el valor esperado de este modelo, de esta condicional, el logaritmo de la verosimilitud, ya. El valor esperado, según las muestras de zeta, que yo obtengo de mi posterior inferencial, ya. Entonces, lo que yo estoy pidiendo aquí, al maximizar este término, es que yo quiero que el x que entra a mi posterior inferencial, que resulte en un cierto zeta, que entra, finalmente, a este zeta, ya, y que me da, finalmente, qué tan verosímil es el x que yo reconstruí, yo quiero que eso sea máximo. Ya, entonces, esto puede interpretarse como un error de reconstrucción, ya. Por supuesto, se interpreta como el negativo, en realidad, un negativo, una verosimilitud, entonces, es como el negativo de un error de reconstrucción. Entonces, maximizar la verosimilitud, lo que va a hacer es, finalmente, disminuir el error, o disminuir la diferencia entre x, ya, el x que entra acá, y el x reconstruido, que es lo que va a salir de esta distribución de esta verosimilitud. El segundo término, que está subrayado en rojo, viene a actuar como una especie de regularización. Nosotros ya vimos, hablamos un poco de regularización en los autoencoders, vimos que se podía usar regularización L2, L1, u otros tipos de regularizaciones. Ya, cada una le otorgaba propiedades distintas al modelo. En este caso, la función de costo viene, incluye un término regularizador, ya, que es lo que hace, esto de aquí hay un signo menos, entonces, maximizar el ELBO, lo que va a hacer es minimizar este término, y esto, este operador se conoce como divergencia de Kalbach-Leibler, ya, que es un operador de teoría de la información, que podemos interpretarlo, no es exactamente una métrica, no es una distancia, pero sirve para conceptualizar, ya, de que esto mide qué tan lejano es q de phi, el posterior inferencial, y p de z, ya, entonces, al minimizar esta divergencia de KL, lo que yo voy a hacer es que q y p se parezcan. O sea, yo quiero disminuir la diferencia entre este posterior inferencial y p de z. Lo que vamos a ver ahora es, estos términos que están escritos aquí conceptualmente y de forma matemática, es cómo se calcula. Entonces, vamos a partir primero con el error de reconstrucción, y luego vamos a ver el término regularizador. Concentrémonos primero, entonces, en el error de reconstrucción. En primer lugar, hay que recordar los supuestos que ya hicimos antes. Hicimos un supuesto sobre p de teta x dado z, ya, esta distribución condicional, esta log verosimilitud. Esto supusimos que era gaussiano, ya, con media f de teta dado z, y con varianza sigma gorro, que es un hiperparámetro. Aquí lo vamos a considerar constante para todo efecto. De hecho, usualmente se considera el caso particular donde sigma gorro es igual a 1, ya. Y en ese caso, entonces, podemos escribir lo siguiente. Simplemente de la fórmula de la distribución normal, ya, de la pdf de una normal, yo le aplico logaritmo. Y finalmente el término que a mí me va a interesar, ya, que es el único que depende finalmente de teta, ya, es este. O sea, la log verosimilitud, en este caso, es igual al negativo del error medio cuadrático entre el dato que entra y la media de esta reconstrucción, ya. Por eso es que yo decía antes que la log verosimilitud y el error son típicamente recíprocos. Maximizar esta log verosimilitud es equivalente a minimizar este error. Ahora, por supuesto, queda un detalle, que es que para calcular este error de reconstrucción, nosotros tenemos que poder propagar el gradiente dentro de este valor esperado. O sea, este de aquí es el término que queremos maximizar. Yo aquí obvié un poco de la anotación de que había dentro del valor esperado para hacer la ecuación un poco más breve. Pero este es el término que nosotros queremos maximizar, ya. Nosotros ya tenemos la verosimilitud, pero ahora tenemos este problema del valor esperado, ya. Ahora, ¿qué es lo que se ocupa aquí típicamente? De hecho, uno de los grandes aportes del paper de Kingman 2014 es que él utilizó lo que se conoce como el truco de reparametrización, que es un truco que finalmente se aplica, o sea, aplica en muchas distribuciones, en particular en la distribución normal. Zeta, entonces, recordemos que se samplea o se muestrea a partir de esta posterior inferencial, que ya dijimos que es normal, y yo tengo esta red neuronal de doble cabeza, mu de phi y sigma de phi, ¿ya? Y aquí, aquí entonces viene la parte donde yo tengo que muestrear de una normal. Pero esa parte es un poco difícil en este caso, es un poco molesta, porque no me permite fácilmente, no es trivial que mis gradientes fluyan a través de este generador de números aleatorios. En lugar de eso, nosotros podríamos escribir lo siguiente, que es equivalente. Podríamos decir que zeta es igual a mu de phi, ¿ya? Más sigma de phi por épsilon. Donde épsilon es una normal estándar. Es una distribución que está centrada en cero y que tiene varianza uno. La primera fila y la segunda fila son, en este caso, totalmente equivalentes. Porque si yo tengo esta distribución normal estándar, la multiplico por sigma, significa que voy a obtener una distribución con esta varianza, y luego le sumo mu y va a quedar con esta media. Yo estoy haciendo transformaciones afines de escalamiento y de traslación para pasar de esta normal, ¿ya? A una normal cero y uno. Y esta operación es fácilmente derivable. Yo puedo derivar con respecto a phi en ambos casos. Y este término, épsilon, el gradiente no tiene que entrar a este término, ya no tiene que proseguir por acá, porque épsilon no depende de phi. Entonces, si junto el truco de reparametrización con lo que ya vimos en la expresión de la verosimilitud, entonces vamos a tener que el valor esperado, ¿ya? Se puede aproximar como la siguiente expresión. Entonces tenemos nuestro error de reconstrucción entre x, ¿ya? Y f de teta, donde zeta es ahora reemplazado por mu de phi más sigma de phi por épsilon. Y se fijan aquí hay una sumatoria que va de 1 a L mayúscula. Porque yo puedo muestrear de este épsilon 0, 1 todo lo que yo quiera. Si yo muestreo una vez, entonces L es igual a 1. Si yo muestreo 10 veces, entonces L es igual a 10, ¿ya? Y los gradientes pueden fluir en esta operación. O sea, yo puedo derivar esta operación. Considerando el truco de reparametrización, entonces nuestro modelo cambia un poco. Antes donde teníamos zeta al medio, ahora en lugar de eso tenemos mu más sigma, más sigma, épsilon. Ya desapareció el muestreo aquí al medio. Y ahora hay un muestreo aquí abajo, como lateral, que es este muestreo de la normal estándar, que es la distribución de épsilon. Pero yo desde mu, que es f de teta dado zeta, voy a poder calcular el gradiente fácilmente y llegar hasta x, ¿ya? Que es lo que estoy mostrando acá. Entonces ya no tengo ningún impedimento para calcular mi gradiente descendente. Para el término regularizador, las noticias son un poco mejores porque yo no tengo que aproximar nada. En el caso anterior, nosotros vimos que tenemos que hacer una pequeña aproximación de Monte Carlo, muestreando L veces y luego estimando este valor esperado como este promedio, esta suma. En el caso de la regularización, podemos obtener una forma cerrada, una forma analítica de esta expresión, porque tenemos lo siguiente. O sea, los supuestos que habíamos hecho antes que nuestro prior es normal estándar. Y luego dijimos que nuestro posterior tiene una distribución mu phi sigma phi cuadrado, ¿ya? Que ya modificamos con nuestro truco de reparametrización. Y la divergencia de KL entre una normal que es una normal mu sigma cuadrado y otra normal que es una normal estándar es esta fórmula que está acá, ¿ya? Donde aquí obvié los subíndices phi solamente y la dependencia de x solamente para que se quedara un poco más clara. O sea, k es la dimensionalidad de z. Significa que es cuántos atributos latentes yo tengo. O sea, si yo tengo dos variables latentes, entonces k es igual a dos. Si tengo diez variables latentes, entonces k es igual a diez. Y por un lado tengo el logaritmo de las desviaciones estándar, ¿ya? Tengo términos de la varianza, ¿ya? Ahora tenemos que recordar que mu y sigma son vectores, entonces sigma transpuesto por sigma es básicamente la suma de los cuadrados de los sigma cuadrados y esto es la suma de los mu al cuadrado. Entonces esto tiene una expresión analítica, no estoy haciendo ningún tipo de aproximación, ya tiene forma cerrada y todos estos términos además son derivados.